Y ya estamos de vuelta aquí en Serio Chat y estamos aquí con Zumba with Maida. ¿Cómo estás, Maida? Bien molesta. Ay, pero siempre las cojo comiendo. ¿Qué? Bien molesta. Estábamos hablando diablo. Cuando Maida venga para acá, nos va a regañar porque estamos aquí. Imagínate, nos trajeron burritos, quesadillas, guacamole, salsa de... ¿De qué era eso? De mango. Salsa de mango. Salsa de mango, que es la salsa de blanquita. 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 ¡Ah! Eso es, mira, cuando yo voy a blanquitar, yo se lo dije a los chicos, yo cojo ensanadita, pollito, al grill. Pero es que hoy me trajeron una sorpresa, Maida, de verdad, tuve que romper la dieta, perdóname. Yo no la rompí, pero me estoy jartando igual. Tú no la rompiste, pero yo prometí que no iba a comer mucho. Pero la verdad es que están así que ustedes ahí. ¡Ah! Dice, porque después, zumba. Tres horas de zumba, vamos. Pues sí. Bueno, Maida, de que nos vas a estar hablando, mira, no está mal. ¿Cómo me entendió de los glúteos? Estamos esperando el verano. Y nosotros hoy vamos a hablar de cómo tener estos glúteos firmes y fuertes y sexys para ponernos en el viaje de baño en este verano que comenzamos ya ahora en junio, en tres semanas. Eso es bien importante. Y vamos para la playa. Para la playa, ¿qué? Fácil para trabajar lo que son las pinas y los glúteos es dejar de trabajar, subir los ascensores y comenzar a subir las escaleras. Ahí está abajo. Pero bajo. Para que esas pinas y esos glúteos se pongan fuertes. ¿Quién lo hacen ustedes dos? Yo, a mí me gusta. A mí me gusta. Yo creo que yo más que Selly. Selly, ¿tú subes y bajas escaleras? Mmm... Creo que alguien inventó el elevador. ¿Tú ves? Alguien si inventó... Ella... Esa es Selly, Ma. Esa es Selly. Mira, yo no soy así. Yo lo subo. Yo lo subo. Yo lo bajo. Trabajando. Si te diste cuenta, ya estás haciendo tu cardio y con tu ejercicio de pierna. Así que el primer amiguito mío es la mía, la escalera. La escalera. Este es el primero. Y amigo mío es lo que queda. Ay, súper, súper, súper. Entonces, ¿cómo ustedes creen que más podemos hacer ejercicio? Hay unos ejercicios que son facilitos. La gente, hay que saberlos hacer. Se llaman sentadillas. Ah, esos son los famosos squats. No, esos son los famosos... El enano gigante. Este ejercicio ayuda a quemar muchas calorías dependiendo de la forma que tú utilices. Pero la forma más sencilla, estamos hablando en Arroyabicho, la verdad, que las personas lo puedan ver un poquito visualmente, como estamos en radio. Nosotros nos vamos a imaginar que vamos a sentarnos en la silla, poniendo primero las pompis, como si me fuera a sentar. Otra cosa que estoy aquí y digo, que las mujeres lo entendemos mucho, es cuando vamos a ir a un baño público, las mujeres. Aja. Que nosotros tenemos, que nos ponemos sentarnos, que nos tenemos que como ñangotar en el hilo, y ahí tenemos que dejarlo aguantadito, ¿verdad? Y nadie se trae bien. Nadie quiere. Exactamente. Eso es una sentadilla. Cada vez que ahora vayamos sentarnos, ahora los ejercicios, aprieten los glúteos, van a apretar el abdomen fuertemente, y eso es mantener el equilibrio. ¡Ay, chau! El ejercicio es bien importante que tus rodillas no se balanceen hacia el frente, y no pasen lo que llaman los deditos de los pies. ¿Por qué? Porque ahí no podemos lastimar las rodillas. El fondillito va hacia atrás de las nalguitas, las pompis. ¡Vamos, María! Y me voy a levantar y me voy a sentar de nuevo. Por eso se llama sentadilla o squat. Es muy importante que contraigas todos tus músculos de las piernas, cladices, lo que es la parte de atrás del muslo, que se llama hamstring, y el glúteo completo contraerlo con el abdomen, y ahí por lo menos va a ser trece, a lo que llamamos trece, quince veces, sube y baja, sube y baja, descansa uno, sube y baja quince más, descansa dos, sube y baja, sube y baja, descansa tres. Ahí es lo que llamamos trece de quince repeticiones. Ahí está. Mira, aquí está Selimar apuntando. Ella está apuntando cuantas repeticiones y todo. Entonces, eso sería una, una, como quien dice, una rutinita leve para una persona que estaría empezando, ¿verdad? Si te das cuenta, ahí no estamos utilizando lo más plástico. ¿Por qué? Porque alguna persona no aprende a hacer un squat correctamente, sin balanceo de las rodillas hacia el frente, cuidando su espalda, cuidando su abdomen, lo que llamamos escuadero, que es el abdomen, y la parte alta de lo que es abdomen y espalda, donde puede integrar lo que es peso, con baja o con dumbbells, o movimientos laterales de movimiento hacia el frente, hacia atrás, hacia el lado. ¿Por qué? Porque yo tengo que asegurarme primero que la técnica esté correcta, antes de modificar este ejercicio de algo más avanzado. Eso, ese ejercicio es muy bueno, pero hay que hacerlo bien porque es como todo, ¿verdad? Si lo haces de manera incorrecta, a corto o a largo plazo, sí te puedes lastimar, ¿verdad? Exacto. Por eso, mi mujer, enseñamos primero la técnica. Luego de la técnica, pues entonces, vamos elevando la intensidad para que esta persona con pesita, podemos hacer lo que es high lunge, high squat, que es, en vez de que se quedan estáticos, pues lo abro una pierna al lado, centro, al lado, centro, pero es poco a poco. Por eso es, picando lo básico, es que la persona lo pueda visualizar por radio, porque entonces, si lo quieres hacer un poquito más avanzado, es importante que entonces lo modifiquen y busques a alguien que te esté velando primero tu postura y tus orillas. Otro ejercicio lo que llamamos los longes, con las zancadas. Este ejercicio es bien bueno para el glúteo, para ponerlo deparadito, redondearlo. ¿Por qué? Porque trabajamos también las piernas. Todos los que estamos haciendo clases siempre glúteos, trabajamos lo que es, integramos con lo que son los glúteos, que son los muslos al frente, y el hapsing, que es la parte de atrás del muslo. Es un acomplemento. Esto nos vamos a parar derechito, con las piernas hacia el frente, y vamos a estirar una pierna hacia atrás, lo más que tú fueras, doblando las rodillas, vamos a decir, la pierna derecha, estiras, doblas hacia abajo, que esa pierna doble las rodillas, y vas a trabajar el cuábrese y glúteos. Es bien importante que el abdomen siempre esté contraído. Así que imagínate que vas ahí, con una pierna derecha hacia atrás, doblas, centro, esa pierna derecha vuelve al centro, cambias la pierna izquierda, la llevas hacia atrás, doblas esa rodilla, la llevas hacia el centro, y vuelves otra vez. Puedes hacerlo uno y uno, o puedes hacer quince con una pierna, o quince con otra. Wow, eso está súper, súper, ya saben mi gente, ya estamos ready para tener esos glúteos, y después de esto vamos a tener que hacer un montón. Gracias Maya por estar con nosotros como siempre. Muchísimas gracias. Yo voy a hacer su acardilla. Buenas noches. Entonces que yo ya no se mueva. ¡Suscríbete al canal!